Porque vengo muy contento, fíjate, mi hijo, el menor, tiene 29 años, yo había visto ya que tenía dos, tres noviecillas, pero pues lo veía como que terminado y últimamente anda bien enamorado el bate, digo, pues está chingón, está chingón. El otro día llegué y me dijo, oye papá, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí, mi hijo. Y el güey, pues nunca, no es de que platique, güey, ya ves cómo ahora los muchachos les vale uno madre. Le digo, sí, mi hijo. Me dijo, papá, ¿qué se siente estar enamorado? Le digo, ya cabrón, ¿qué se siente, papá? ¿Cómo es el amor? Le digo, mira, mi hijo, has sentido cuando te estás cagando y no te concentras en nada y la piel se te pone chinita y te desesperas y sientes que sudas y que te, minchi corazón, te late a madres. Le digo, sí, papá, le digo, así andorita, déjame cagar. Es que, mira, no es que no le quiera tener conmigo, lo que pasa es que me agarró en un mal momento, pero yo sí quiero explicarle lo que es el amor porque hoy está todo mal. Yo acabo de cumplir 75 años de casado con mi vieja, fíjate, 75 ya. Esos son los que yo siento que tenemos, 73, 75. ¿Tú cuántos tienes de casado? 33. Lo doble yo que tú, güey, ahí chica. Y más o menos somos de la misma edad tú y yo y del mismo peso también. Entonces, 75 años. Yo vivo en Torreón y le digo a mi vieja, oye, mamá, 75 años ya. Dijo, no son tantos. A mí se me hacen. Le digo, este, te voy a invitar pa' convivir y pa' festejar a Cancún, tres semanas. Su pinche madre. Me dijo, tres semanas, dijo, pa' convivir. Y nos fuimos en camión. Pues pa' convivir. El avión no sale dos horas. ¿Qué chingados convives en dos horas? Nada. ¿Qué platicas? Agarramos camión, güey, agarramos camión hasta Cancún. Y además que ahorita que somos aquí de confianza, en Zacatecas se me hizo un chingo la convivencia, güey. Ya estuvo tanta pinche con... Porque va a plática y plática y plática y plática. Y luego me quedo callado. ¿Y por qué te ha callado? No, mi mami, pues es que vienes hablando tú para no interrumpirte. Vienes pensando en la piruja esta, ¿verdad? Y yo soy tan pendejo que le dije, mira, no quiero pleito, no sé a cuál piruja te refieras. Y yo soy bien pendejo. Pero si es a lo que yo estoy pensando, no, me tan pendejo. Dije, ya se murió, ya se murió de COVID, ya se murió de COVID. Y la extraña, no la extraño, chingados, duérmete ya. Le di una pastillita de melatonina, se quedó dormida, ronca la vieja. Yo pensaba que nomás los vatos roncábamos. No, güey, las señoras roncan, señoras. Digo, no las quiero balconer a ustedes, no sé si ustedes roncan, pero mi vieja ronca, cabrón. Y va a dormir, primero agarra como abuelito, güey. No creas que está el pinche ronquido, cabrón. No, no. Va como que agarrando confianza. Y al rato, su pinche madre, pero ronca bien gacho, güey. Es que la ves y dices, no, esta vieja no ronca, güey. Así me ha pasado cada cosa. Yo pensaba que cuando estaban muy bonitas las muchachas, no apesta su caca. Y claro que apesta, güey. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces yo roncaba con... Y al ratito, güey. Y se despertó sola con su ronquido. Y luego se asusta y voltea. Y luego le cambia la voz. ¡Ronqué! Y le digo, no, mami, no, 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 no. No roncas tú. Es que escuché un ruido. Es que rebasamos el camión de un circo. Cabrón, te dan un chingado león y gruñó. Pero tú no roncas. Es que si le digo que sí roncas en cabrón ahí me hace pedo. Un día se despertó así. Y le digo, ah, pinche ronquidón. Yo no ronco, cabrón. Yo no ronco. Roncas tú por esa pinche panza y la papá de guajolote viejo que tienes tú. Por eso roncas. Y ¿sabes qué? Cuídate porque tienes apnea del sueño. No sé cómo se llama esa chingadera. Porque en la noche estás dormido. Y te roncas. Y luego te quedas así. Y yo digo, se va a morir, se va a morir. Y nomás me ilusionas, cabrón. Porque vuelves a agarrar otra vez. Y te tiras pedos. Si ya me tienes hasta la chingada. Y chécate con un médico. Porque yo no voy a estar aguantando así. Porque ¿sabes qué te puede pasar? Se te puede ir al pinche cerebro esa pendejada. Y quedarte todo pendejo. Acá, acá chingada. Nomás porque le dije que sí roncó ella, güey. Entonces yo para evitar todos esos pinches pleitos, güey. Yo le digo que no ronca. Digo, no, no, tú no roncas, mami. Estás a toda madre. No roncas. Y ahí vamos, güey. Y en Zacatecas te digo, se me hizo un chingo la convivencia. Pero un chingo. Y en Zacatecas dije, ¿sabes qué, mami? Yo quiero tratarte como lo que te mereces, como una reina. Me voy a bajar aquí en Zacatecas y me voy a ir en el avión yo a Cancún. Riéndose y prejuzgando a lo pendejo. Déjenme les digo, ¿para qué? Para tratarla y recibirla como la reina que es ella. Cabrón, ¿verdad que no está igual? Y en fin, llegué en dos horas, güey, a toda madre. Fresas con chocolate, champaña, pétalos de rosa desde el aeropuerto. Hasta el pinche hotel, güey. Así soy yo, detallista, perdóname. Y cinco días, si no llegaba la vieja, me tuve que chingar las fresas, la champaña. Y luego era un chingo, invité a una amiga que conocí ahí, pues, para tomarme la champaña con ella. A los cinco días llegó ella. No mames, güey. Llegó agradecidísima. Mi amor, conozco a todo el país. Dije, de nada, de nada. Tu papá, ningún pinche hotel te llevó nunca. Porque, pues, digo, pobrecilla, nunca la llevaron. Entonces, ya estamos en el hotel, güey. Y entramos a una chingadera que hay en los hoteles acá, que se llama Spa. No mames, otro pedo, güey, otro pedo. Le empezaron a dar un pinche masaje aquí, chingón. Y a ella le pusieron como guacamole verde. Pero ese aguacate que no se hace prieto, güey. O sea, así, aquí a toda madre. Y luego le digo, tráigame nuestros topos. Porque yo soy yo. Yo no le tengo asco a mi vieja, güey. ¿Tú crees que le voy a tener asco a un aguacate así? Si le da unas pinches repasadas por esas chingadas. ¿Ya qué chingadas puede pasar, güey? Digo, no últimamente. Pero hace años, puta madre. Yo le andaba buscando a ver si salía una diosa Koyuchowski por ahí. Como ya está grande, dije, no sé, alguna vasija prehispánica que me encuentre por ahí. Y dije, tráigame unos topos. Y no me los trajo la pinche vieja. Y luego le pusieron unos pepinos. Pero no creas que todo el pepino, nomás hacía unas rodajas. No sé para qué le ponen aquí rodajas. Y yo soy antojado. Le dije, un tajín también, de una vez. Y nunca me trajeron nada.